No tiene fiabilidad ninguna del país si no sacamos nosotros de este país adelante. Nosotros me refiero a todos los productores agropecuarios, ganaderos, agricultores. Las posibilidades en el mundo son fantásticas, o sea, lástima que hemos tenido este escuelo en este momento. Ahora tuve varias reuniones en Buenos Aires con Diego Larguez, el embajador argentino en China, y realmente las posibilidades que tenemos con China, realmente, para poder irse a carles, es fantástica. China es un país que hoy está importando prácticamente la tercera parte de todo el mercado internacional de carne. Tiene necesidad de seguir importando. Cada año pasan más de 40 millones de chinos a la clase negra. Inmediatamente eso se refleja en un aumento del consumo de cada vacuna. Ahora se ha agregado que han tenido estas peces porcinas, como habrán leído todos, o sea, más de 100 millones de cerros que han tenido que faenar y enterrar, porque es una plaga que está diezmando, a pesar de que tiene más de 600 millones de cerros, pero es el país que tiene el 50% de la población mundial de cerros, ¿cierto? Pero tienen necesidades para cubrir la cantidad de estas que han tenido que faenar y que van a tener que seguir faenando hasta ahora. O sea, que realmente las posibilidades son muy, muy buenas. Entonces, esto que nos ha pasado ahora. Ah, además, nosotros somos incomprensibles. Este gobierno firma un convenio para la Comunidad Económica Europea de Libre Comercio y acá protestamos que nos están vendiendo, nos están regalando. Firmar con ese convenio representa 800 millones de personas. Son 32 países donde es impresionante el consumo que tienen, más de 100.000 millones de dólares están moviendo para abastecerse y nosotros protestamos porque ese convenio se firmó y yo creo que va a tener que ser respetado. Porque entre nosotros hay posibilidades fantásticas, va a llevar años, porque ahí se necesitan hacer muchos estudios para firmarlo. O sea, que las condiciones son enormes. Yo, hoy es muy difícil prometer, bueno, esto va a haber nacido o va a haber nacido porque nadie sabe, ni el gobierno va a entrar, ni el gobierno va a salir, que tampoco sé quién va a entrar y quién va a salir, aunque me imagino, pero bueno, tenemos que convertir a lo mejor de esta situación y poder llegar al momento en que volvamos a poner el hombro. Seguramente todos, menos el doctor Cuñalón, y son más jóvenes que yo. El doctor Cuñalón es el único que tiene más años que los deje. Para tal vez o no, deje de lo que hemos pasado. Lo que hemos pasado. El último y yo sabemos lo que hemos pasado, momentos difíciles, y que el país ha salido adelante. Pero ¿qué se necesita? La voluntad es bueno. Porque no quiero hablar ni prometer ni decir esto ni decir lo otro. Pero sí, yo les pedía que todos, pero realmente todos, hagamos lo que tengamos que hacer para que esta república sea real. O sea, que trabajemos, produzcamos y vamos a tratar el país adelante. Y vamos a tratar el país adelante. Para mi chico, para mi chico. Para que no, para que no, no vamos a tratar de hacer la república. Pero lo que decimos a todos. Tenemos que producir, tenemos que seguir adelante. Bueno, primero a lo mejor congan a alguien en remate. Pero sí. Lo que decimos, lo que decimos. Seguimos con la cadera de producción. Pero no quiero alargar esto porque... Prefiero verte a vos a hablar hoy porque porque te hablo hoy es muy difícil. Pero sí, prometo la voluntad mía, y me digo en elные, a los tres de mis hijos, de mis nietos y mis nietos que tres de ellos dijeron hoy, para que esto que digo y que sea guiado también a nuestra república ésta te realmente duenda. A la familia de Tizier, a la república de los camas, felicitarlo sinceramente como ha sido siempre es mas tarde todo el trabajo que hace por la raza, yendo el catálogo de este remate, vimos la cantidad de países en que la genética de Tres Marías se encuentra presente, y eso, bueno, me orgullce a Tres Marías, pero también me orgullce a todos los ganaderos que trabajamos en este país, porque vemos que tenemos gente que realmente hace las cosas muy, muy bien. Así que, Horacio, que sigan los éxitos y un excelente remate, buenos negocios para ustedes y para los compradores.